Hemos aprobado la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones que, entre otras medidas, lo que persigue es reducir el tráfico, impulsar el transporte público y también los vehículos eléctricos, la construcción de más carriles bici y de zonas semipeatonales, además de reducir la circulación en áreas urbanas y en horarios específicos, estableciendo límites de velocidad inferiores a 50 km hora. Nuestro objetivo es reducir las emisiones de CO2 de los vehículos un 30% y hacerlo a lo largo de la próxima década para hacer de nuestra ciudad un lugar mucho más amable y menos contaminado. Esta ordenanza no plantea restricciones de acceso a las calles de la ciudad ni tampoco prohibiciones a los usuarios del vehículo privado, pero sí fomentará el uso de alternativas más sostenibles con las estrategias que están diseñadas a nivel global para reducir de manera considerable el tráfico rodado, algo que vamos a desarrollar en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena. En Cartagena no tenemos los mismos problemas de contaminación provocados por el tráfico que otras grandes ciudades, como por ejemplo Madrid o Barcelona, que en buena parte se deben a que nuestro casco histórico está ya peatonalizado. Pero para reducir la contaminación y también mejorar la calidad del aire, también haremos intervenciones urbanísticas y de fomento del uso del autobús urbano o de la bicicleta. Vamos a desarrollar en adelante zonas en el ensanche, la primera supermanzana, por ejemplo, de nuestra región, que realizaremos de manera gradual y también consensuada con todos los vecinos de la zona, comerciantes y resto de colectivos implicados, a través de un proyecto piloto que desarrollaremos posteriormente a mayor escala en función de los resultados que obtengamos en esta zona inicial. Porque si por algo se caracteriza esta norma es que ha sido consensuada con todos los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!